Vamos a hablar con Carolina de un tema que realmente es muy interesante porque ¿Quién no ha tenido en su vida un Citroën 3B? ¡Ah! ¡Qué lindo! A ver Carolina, ¿de qué se trae? Ahora me saqué la ropa y vamos con lo patrio hoy está permitido el mate que es parte de nuestra tradición argentina y sí, ¿Quién no ha tenido un 3B? y son impecables yo les quiero mostrar los coloretes con los que hemos venido han arancado, han amarillito no, están impecables ¡No, está bueno! ¡Qué lindo que está! Están, diría usted, Winona Ryder muy, muy lindos pero les vamos a contar por qué los invitamos a los chicos y por qué tenemos los Citroën 3B hoy en Nueva York Ricardo, bueno, muchísimas gracias por venir se levantaron temprano pero hoy hay un motivo por el cual se juntan los 3B en Barrio Yosfre Barrio Yosfre, sí señor a eso de la día y media nos juntamos ahí en Malvina y Gómero nos invitaron al colegio honore a participar del desfile del desfile cívico que se hace ahí en el pueblo Yosfre tipo día y medio nos juntaremos todo lo que son los citroneros amigos y de ahí iremos en caravana hacia la plaza Bien, la idea es que vayan para Yosfre todos los que pertenezcan o no al Club del Citroën Exacto, sí cualquier citroën que ande dando vuelta en Córdoba y tenga ganas de participar bienvenido a Cérez Bien, tengo y escuché por allí que la intención es que vistan cada uno de sus citroën 13B con la bandera argentina Obviamente, sí adornado para la época Además de este evento sé que están planificando algo solidario para las personas más humildes en la sierra de Córdoba Así es, en los sectores donde no, a veces las personas no pueden llegar a tener algún emergencia médico instantánea como tenemos muchas veces acá en Córdoba los beneficios la intención es utilizar esto como un símbolo para vamos a realizar un viaje un viaje una cruzada solidaria para llevar alimentos pero no perecederos que es leche de larga vida todas esas cosas que hay niñitos que por ahí Eso lo están armando y vamos a ser nosotros los que vamos a propiciar seguramente el día del evento Claro, esa es la colaboración que le queremos hacer extensivo a la gente por medio de ustedes y nos podrían colaborar para ver el tema de hacerle llegar a la gente la preocupación que se haga a nivel global por las personas Bueno, chicos hablamos un poco de lo solidario de lo lindo del evento de hoy y este evento solidario pero hoy hay muchos hombres en casa y al haber muchos hombres en casa hay más guerreros en casa hoy y vamos a mostrar si usted me permite ahí, chiquillos vamos a mostrarle vamos a pedir a Ricardo y vamos a preguntarle qué onda el tema motor si lo podemos describir cuáles son los componentes del motor en sí y si es un motor original Este es un motor original dos cilindros Continuamos entonces Doc describiendo un poquito lo que son los componentes de este motor de la Citroën 3CB Bueno, como te iba diciendo es un coche que tiene dos cilindros no tiene refrigeración agua es aire lo único que tiene es un rayador de aceite que es lo que reflejera el motor y lo demás es todo muy simple muy sencillo Era un auto sencillo y un auto que gasta poco ¿no? Es un auto que es muy económico el andar se consiguen todas las piezas son originales la suspensión es lo práctico que tenía este auto y lo motivo que tenía es la suspensión tiene una suspensión que se traslada a un cajón de huevo y no se rompió ninguno esa es la ¿Caro? No me olviden estos vehículos ¿no? Sí, sí escucha Preguntale por favor ¿cuándo fue el último año o el último Citroën 3CB? ¿cuándo se fabricó? ¿Cuándo se fabricó el último Citroën 3CB si te recordás? Y mirá en 1979 más o menos se dejó de fabricar acá en Argentina ¿Y estos qué modelos son? ¿Estos qué modelos son? Estos son modelos 72 y 74 72 y 74 una joya ¿Cuánta gente en el club Caro? Con el IES que ahí se fabricó hasta el 80 más o menos Bien, el club que ustedes forman ¿cuánto los componen y cómo se llama? Aproximadamente son 20 vehículos fijos y después de ahí tenemos la idea de ir ampliando más a medida que lo vayan El club se llama el Citro Viaje uno de estos citros participó en una cruzada también al Ecuador que no pudo venir hoy pero la idea ¿Aguantado? Sí, aguantado 43 días de viaje así que Bueno chicos lo único que no tiene original es la bocina y con esto no y con esto yo me voy a despedir porque Ricardo tiene además déjeme mostrarle esto porque es una belleza tenemos techo corredizo que me imagino que en el verano la pasas bastante bien a ver no hay aire acondicionado pero no, mira aquí nos está sacando mi melena el viento va, quita la suya no, por supuesto está hermoso mirá así nos dicen a la vaca y a mí así nos dicen acá Citroën nos dicen a nosotros acá te dicen Citroën vos también le querés por qué cuervo arriba y chapa a los costados ¿no? sería así bueno chicos miren lo que es esta vez es impecable los dos realmente muy bonitos y le vamos a pedir a Ricardo y le vamos a agradecer la gentileza de haberse llegado hasta acá y le vamos a pedir a toda la gente que se prenda ¿no? en Jofre todo lo que tengan Citroën 3 o B que se prendan en este evento tan lindo del Día Patrio y también el que va a ser solidario ¿y la bocina? ¿qué iba a contar de la bocina? tenemos tres secuencias la voz de Lichi mira vos bueno 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 listo gracias muy amable